hola dragoncitos dragoncitos estamos en un bueno vamos a grabar una serie nueva llamada little nightmares y esta serie va a ser de terror como ven aquí me dice reanudar o cargar pero como ven acá vamos a cargar estoy aquí un segundo para ver cómo iba el juego en la grabación y si va bien para grabarlo así que bueno vamos a la partida nueva en la prisión está sobre escribir empezaríamos con little nightmares y abajo en la descripción les voy a dejar un canal que es de mi amiguísimo mi amiguísimo dante perdón es que la pantalla está a ver qué aparece esto yo ya lo vi porque solamente vi esto nada más cuando aparecí me moví vi los controles todo y acá parece que hay una persona una dama parece y nos mira fijamente nos mira y acá parece que nos despertamos con 6 conocimos a la a nuestra protagonista 6 me va a dar mucho miedo esto jugar pero bueno aquí tenemos los controles puedo saltar puedo aprender esto y a ver y correr a ver vamos a ver nada pero que nos deberían haber nos deberían enseñar cómo jugar los chicos me susto mucho y esto es un estado y esta cosa porque yo yo vi un mini vídeo solamente vi hasta acá esta parte en un vídeo porque no me quería espolviar más cuando todo para no espolviarme del juego porque o si no ya estaría como medio el miedo sería más no tendría miedo de hecho tal vez un poquito me daría mal rollo pero nada más no tendría miedo pero a ver aquí va a empezar vamos a ver vamos a ir caminando o bueno corriendo no sé cadenas como ven nosotros somos pequeñitos nosotros somos pequeñitos pero todos los demás son como gigantes excepto algunas criaturas pero bueno pero bueno pero bueno ¿qué es esto? ¿conexionable? bueno bajaría esos volúmenes acá 6 ¿eh? ¿cómo conozco el nombre de 6? porque yo ya había visto porque esto hay tenemos hay otro juego hay no no que es eso que bueno apareció alguien ok nos podemos ocultar aquí abajo pero vamos a ver hay chicos no sé hay hay una persona aquí bueno esto es todo pero joder hay hay chicos ya sé lo que tenemos que hacer tenemos hay no 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 hay la silla para aquí date la vuelta 6 por favor venga 6 vos podes bueno creo que ya estaríamos allá vámonos no tendríamos que girar un poquito esto parece que estamos como en un barco no sé por lo que vi este lugar donde estamos se llama las no sé cuánto a ver no sé cómo se llama ahora pero yo vi en un vídeo cómo se llamaba este lugar yo ya no puedo mover más así que bueno chicos perdón es que estoy estoy hay personas que jugaron la demo pero yo no no jugué la demo porque en steam no está sino es lo primero que los traer que traería es esto ahí está listo y estamos aquí espero que no empiece el terror porque hay manos no podemos abrir esto hay una la luz muy bien todo está haciendo aquí bueno tendríamos que llenar a alguien aquí no sé cheluz esto sé que por aquí debe aparecer ahora he he Dejame pasar, déjame pasar, déjame pasar A ver Voy a intentar hacerlo no tan largo Miren, punto de control ¿Pero qué debemos hacer aquí, chicos? Esto es lo que ahora yo no sé qué hacer Nos estaremos por aquí Miren, no podemos subirlo Ven, ¿qué tengo que hacer? Aquí no sé qué hacer, chicos, ahora hay Esto es totalmente perdido A ver, 6 Saltamos Ah, 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 acá Creo que es acá A ver Empujemos esto, no sé cómo empujar esto Pero acá hay algo, una puerta A ver A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, no me tengo, por favor, ayúdame ¿Me puedo agarrar? Vamos Ay, oh, no Me persigue, me persigue Bueno, a él Esto no sabe hacer Ok, no me mandó Ok, podemos hacer esto Pero nada más A ver A ver Tenemos que ir por aquí A ver Me persigue, chicos ¿Qué tenemos que hacer? Sé que debe haber visto un video Pero tenemos que hacer algo acá Eso sí que lo sé Mover Intentar mover esto No Vamos Ah, creo que ya sé Lo que es lo que es No podemos mover esto 6 No podemos hacer nada, chicos Ay A ver, quiero ver cuántos minutos llevamos 8 minutos Sin poder hacer nada Esperen A ver A ver Creo que Esto es lo único que voy a poder hacer En En el otro episodio En el próximo episodio Por favor Si alguien sabe lo que tengo que hacer Miraré un video como ayuda Y bueno Espero que les haya gustado este episodio Mini episodio Espero que les haya gustado este juego de terror Apóñenlo por favor Para que traiga más Y sepa Cómo jugar este juego Pero bueno También déjenme en los comentarios Si alguno ha visto este juego O bueno O Déjenme Sí Déjenme en los comentarios Los que ya hayan visto el juego O los que ya hayan jugado este juego Que en Steam vale poco, chicos Les recomiendo comprarles Y si tienen Windows 10 También les recomendaría comprarse el 2 Yo no voy a poder jugar el 2 Porque Se necesita Windows 10 Y yo tengo otro Windows Que no me deja Pero bueno Espero que les haya gustado este nuevo episodio Como siempre Compártelo con todo el mundo Denle like Para más Y Se me olvidó decirles La meta de likes Para seguir Jugando este juego Será 1 Sí Perdón, chicos Pero No le dan muchos likes O por lo menos 3 Por favor Denle ese like Para que vuelva a subir otro video Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!